Este es un gobierno donde yo les puedo hacer, empezando por Néstor, que es un obsesivo, siguiendo por Cristina, que nos tendremos que poner unos rulos y poner ropa bonita, pero también la voy a poner, digo otra hora, porque producción también es parte de nuestro trabajo. Y nos gusta, y nos gusta, y nos gusta. Pero además, militante de 24 horas quiere decir gente a disposición. Yo era una funcionaria, con rango de secretaria, con rango de subsecretaria, y llamaba a cualquier ministro, y tenía teléfono abierto, y tenía un sí. Y nadie se pudo llevar adelante y pasar de una oficina, sella de goma, de 15 empleados en un sucucho que se caía a pedazos en una terracita del Ministerio del Interior, a tener sedes en las 24 provincias, con 400 empleados concursados o con planta. Con programas, con un programa de televisión al aire, con, no sé, lo que se puede imaginar, programas para la no discriminación de las más exóticas diversidades de grupos, y con atención al público, con el 24 horas online, etc. Eso se pudo hacer porque estuvo el aval político de Kirchner sin el cual no hubieran podido hacer nada. Pero que además era fuego contra fuego. Yo soy jugada en mis posiciones y en mis ideas, pero él alimentó, permitió y liberó todas las energías que nosotros teníamos. Esos cambios se pudieron hacer por la decisión política de Kirchner, por el trabajo incansable de todos los ministros, porque un área que se tiene que encargar de la discriminación, se encarga de la discriminación en la educación, en el trabajo, en la salud. Entonces, esos ministros me abrieron las puertas de sus ministerios para que nosotros pudiéramos... Idea que se nos ocurría programa que se armaba para la no discriminación de la persona trans en el Ministerio de Salud, para la no discriminación de los afro en el Ministerio de Educación. Bueno, cambiamos los libros de texto, o sea, nos pusieron a disposición, pudimos articular, pudimos generar sinergia. Algunos ministerios mucho más porque la demanda es más fuerte. Trabajo, educación, salud, pero trabajamos con todos, o sea, con economía, con cancillería. Y eso es parte de lo que fue generándose en el gobierno de Néstor. Hubo cambios que tienen que ver con la justicia social, con la inclusión. El gobierno de Néstor fue el gobierno para recuperar el empleo y el trabajo digno. Pero además, nosotros pudimos lograr que saliéramos de una agenda de la no discriminación a una agenda de la igualdad. Nosotros entramos con ni nadie, que es ni nadie, de la no discriminación y de la tolerancia de estos grupos, de esta cosa, de esta gente que es diferente. Y nosotros construimos, abriéndole las puertas del Estado a los grupos más diversos que se sentaron como funcionarios. Es decir, algunas ONG me criticaban y decían que yo vaciaba las ONG porque las incorporábamos al Estado. Pero las incorporábamos no solo para designarlos en un cargo, sino porque además del que designábamos en el cargo, se armaba un foro de la sociedad civil que a su vez generaba participación, lo que dirían los funcionarios, para molestarnos a los que estábamos adentro del Estado. Como siempre concebimos la política. O sea, obviamente que abrir las puertas e instituir mecanismos de participación genera molestia a quien está ocupando un cargo de una función. Lo mismo que los mecanismos de información, lo mismo que los mecanismos de transparencia. Pero el círculo virtuoso de la gestión pública tiene que ver con poner a disposición información, generar participación, generarnos la propia molestia que viene de afuera, que a veces tiene intereses contradictorios, que a veces tiene visiones distintas, y volver a vender cuentas de la gestión y volver a monitorear. Entonces, todas las cosas que nosotros teníamos en nuestra teoría de ONG, de socialdemocracia, de cómo gestionar, de cómo colgar el presupuesto online, de cómo la gente puede decidir, debatíamos porcentajes del presupuesto del INADI, que también se ponían en debate participativamente con el área o el programa o el foro de la sociedad civil encargado de la temática. Y nosotros sabemos de los avances que se produjeron en el nivel nacional, tanto en los temas de derechos humanos, en los temas de igualdad e inclusión, en los temas que tienen que ver con la agenda ahora de la igualdad, no en el sentido exclusivamente material, sino también en el sentido de igualdad como inclusión de la diversidad. Porque logramos que los temas que eran del INADI se convirtieran en la agenda política del Estado Nacional. Eso fue la decisión política del sector y de Cristina. Bueno, ellos son una especie de esponja que va absorbiendo las nuevas energías y van motivando nuevas que se vuelven a incorporar. Esto es lo que yo veo, este proceso como fantástico, donde por eso a veces dicen, bueno, no, se pelearon como ya, no, ahora no estamos. No, a ver, esto hay que entenderlo como un proceso continuo. Se van incorporando demandas, esas demandas se van cumpliendo y se generan nuevas y son nuevas las fuerzas que se incorporan para ir moldeando este proceso y este proyecto nacional. Por eso, a mí me pareció tan importante que como habíamos agotado en tres años la agenda del INADI con la que nos habíamos comprometido para cuatro años y ocupando tanta energía del INADI las denuncias que recibíamos de la ciudad de Buenos Aires donde no era que se trataba de una persona sola que se sentía discriminada por su creador o por su empresa o por un caso aislado, sino que era el Estado de la ciudad que generaba situaciones de discriminación desde sus propias políticas públicas en la gestión de Macri. A mí me fue resultando indignante la situación. Compartimos con Luciana entre los hijos en la escuela pública. Entonces, yo pensaba, ¿cómo puedo estar yo sentada en el sillón del INADI nacional planteando la igualdad y la felicidad de nuestro pueblo? Y vivo en esta ciudad donde voy a la escuela de mi hijo donde es toda una situación crítica porque recordemos que ahí vinieron la crisis de la infraestructura escolar y las cosas que nos estaban llegando a nadie todos los días era la OCE pegándole a la gente o sea, era la gente sin techo siendo castigada por la represión de Macri en la ciudad bueno, no voy a entrar en detalles pero ustedes saben a las cosas que me refieren entonces, ahí es donde yo hablo con Kirchner y le digo, mira, yo creo que lo mejor que yo puedo hacer yo siento que tengo la edad, la responsabilidad, la capacidad nosotros tenemos que dedicarnos a la política de la ciudad y nosotros tenemos que ir a cambiar la ciudad de Buenos Aires por eso mi candidatura como diputada de la ciudad y por eso la decisión de construir una alternativa para la ciudad de Buenos Aires de acá al 2015 y sobre todo con la experiencia acumulada no solo de la gestión del INADI y tanto gestión sino también que desde el INADI construimos una red de ciudades por la igualdad y la no discriminación que fue destacada por la UNESCO porque después tomaron nuestro modelo de red de ciudades por la diversidad y la inclusión como un modelo UNESCO para otros países que se ha extendido y expandido a Brasil, a Uruguay realmente están creciendo muchas ciudades y nos llaman las ciudades europeas para que quieren tomar la plataforma de los puntos que construimos en la coalición de ciudades contra la discriminación y por la diversidad eso implica que la construcción de la política de la ciudad debe ser una construcción que mire a la ciudad no desde el cemento, no desde los negocios inmobiliarios no desde los autos sino que empiece a pensarse desde las personas desde los colectivos desde los grupos, desde las necesidades dice Tonucci, el pedagogo italiano que si una ciudad es buena para los niños y una ciudad, si escuchamos a los niños y los proyectos de ciudad que ellos nos contarían si nos cuentan los niños sus necesidades en una ciudad no solo en la escuela, no solo en su hogar no solo en una plaza sino si los niños nos dicen con sus ojos cómo quieren ver una ciudad y si pudiéramos construir una ciudad que fuera amigable para los niños la ciudad sería seguramente más amigable para todos y todas bueno, lo que yo traté de hacer cuando construimos la red de ciudades libres de discriminación fue pensar esos puntos para que la ciudad se migre a sí misma desde las diversidades queremos una ciudad que sea buena para los varones y las mujeres eso que quiere decir la ciudad está pensada, construida para los autos que manejan los varones, blancos, de clases medias acomodadas la ciudad está pensada para la infraestructura de hoy digamos, durante esta gestión de Macri nosotros vemos que proliferan los negocios desde una dinámica de la codicia inmobiliaria, depredadora donde se arrasa la identidad de los barrios donde no se respeta el patrimonio donde tenemos una legislatura que es violada sistemáticamente decimos el otro día un entierro de la legislatura PRO organizado por todos los grupos víctimas de los 102 detos de Macri porque básicamente lo que pasa es que las leyes que sancionan la legislatura cuando no las veta, no las reglamenta o no las cumple entonces estamos en una situación dramática donde los únicos proyectos que están dispuestos a tratar fast track son los negocios de ocupación ilegal del espacio público como hay un trabajo que tengo publicado en la web que los invito a mirar y hoy veíamos en el diario una nota con Garrega Echeverría creo que era página, no sé quién hizo la siguiente ciudad en la mañana donde estaba en él era página, no puedo decir, era página a tiempo una nota con Garrega Echeverría que hablaba de que hay de las hectáreas de la ciudad hay más de 100 hectáreas de la ciudad con ocupaciones BIM que fueron algunas de la época de MEN, el PROSO pero que el PRO se encargó de ampliar o cambiar o provijar entonces, ocupaciones ilegales BIM y después, descontrol en la autorización de obra privada vemos, mañana vamos a estar yendo a la iglesia de Santa Catarina el convento de Santa Catarina o sea, autorizan obras al lado de inmuebles que de construirse la obra que autorizan los van a destruir o sea, no se trata solo de preservar mi inmueble con Rocío, que estaba por ahí, no sé si estaba o se fue que es la verdad del despacho no damos abasto a la presentación sistemática de amparos junto con basta de inmuebles, proteger barracas se apagó la campaña estamos en forma permanente en situaciones de defensiva nos defendemos de que no nos meten las leyes nos defendemos porque no las reglamentan nos defendemos porque autorizan obras privadas que ponen en riesgo patrimonio ese es uno de mis temas de preocupación favorita o sea, en este momento no podemos pensar la ciudad para los niños, la ciudad para las mujeres la ciudad para las personas con discapacidad la ciudad para los adultos mayores la ciudad amigable para las personas que tienen animales domésticos aunque tenemos todos los proyectos aunque tenemos todas las ideas aunque tenemos toda la política es difícil pensar en una ciudad más humana más verde, más igualitaria, más inclusiva si en el tramo que estamos estamos a la defensiva de una ciudad donde la depredación por la codicia de algunos pocos nos invade donde analizamos con mi asesora del tema presupuestario de Hacienda ¡Gracias! ¡Gracias!